No puedo creer que ya terminó, que fue una historia y se perdió Fue todo verdad, no fue una ilusión, son esas cosas que te hacen pensar Que vale sentir lo que te hace bien y dejarlo crecer Y el tiempo dirá si era verdad, si me querías ver Dime si en otra vida estarás, dime si algo tú me puedes dar Dime si en el tiempo puedo yo viajar Y encontrarte en algún lugar Quise saber que había detrás, dos caras tienen la luna en el mar Y lo que te di, fue porque sentí, son esas cosas que hay que vivir Y nunca pensé, que te iba a encontrar, en un lugar así Y quise arriesgar todo hasta el final Y no dejarte ir Dime si en otra vida estarás, dime si algo tú me puedes dar Dime si en el tiempo puedo yo viajar Y encontrarte en algún lugar Y encontrarte en algún lugar Dime si en otra vida estarás, dime si algo tú me puedes dar Dime si en el tiempo puedo yo viajar Dime si en otra vida estarás, dime si algo tú me puedes dar Dime si en otra vida estarás, dime si algo tú me puedes dar Dime si en otra vida estarás, dime si algo tú me puedes dar Dime si en otra vida estarás, dime si algo tú me puedes dar Dime si en otra vida estarás, dime si algo tú me puedes dar